Música ¿Quién dice una mentira? Dice dos Y dice cien, se inventa mil, dice un millón El ser que ya nació para engañar Te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí Y así es como va la vida, ya no se puede creer Ni la mujer en el hombre, ay ni el hombre en la mujer Por eso yo no creo en el amor Yo creo en mí, yo sé de mí, yo sé vivir Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Te voy a dar, te voy a dar una pena Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si te tiro por la ventana, te subes por la escalera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Vete y fregona por ahí, que ya cabe mamá Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si a ti te gusta el bochinchíe Vete y háblalo allá afuera Como llegaste a mí, aléjate bandolera Si ti era mía, dime qué hace chío De nuestro dulce hogar Como llegaste a mí, aléjate bandolera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Te vuelvo a dar, te voy a dar pa' que aprendas Aléjate bandolera Aléjate bandolera Aléjate bandolera Aléjate bandolera Pero camina, camina, son guachincheras Aléjate bandolera Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar Aléjate bandolera Pa' que aprendas a querer Aléjate bandolera Pa' 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 Aléjate bandolera Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!